Hola, hola, bienvenidos a Galileo Médico, tu canal donde te actualizas acerca del proceso de salud de enfermedad. Hoy vamos a estar hablando acerca de las hepatitis A y E. Recuerda que tenemos otro video que se aproxima de las hepatitis B, C y D. Es decir, vamos a continuar con la serie de hepatitis en otro video más para que nos alcance el tiempo. Nos gustaría que te suscribieras al canal y dejaras tus comentarios por acá. Así que sin más, los dejo con la segunda parte de las hepatitis A y E. Bien, vamos a hablar del virus que produce la hepatitis A y luego del virus que produce la hepatitis E. Vamos a enfocarnos primeramente en el virus A. El virus A pertenece a la familia picornaviridae y es del género hepatoviridae. Es decir, son virus específicamente que atacan al hígado. Y esta familia picornaviridae es un virus pequeño, pequeño es de 27 nanómetros. Un virus pequeño de 27 nanómetros, imagínense, esto no es un virus muy grande. Vamos a tener una idea de lo que es un virus de 27 nanómetros. Primero, es un virus desnudo, es decir, no tiene envoltura. Y de 27 nanómetros es pequeño. Si esto fuera una célula, si esto fuera una célula y este fuera el núcleo de la célula, y este puntico que estaría aquí, donde está el cursor, que prácticamente no se ve, sería un virus de 27 nanómetros. Si, en cambio, fuera un virus POX, que es de 230 nanómetros, el virus fuera tan grande que ocuparía una buena parte del citoplasma y no pudiera ni siquiera entrar al núcleo de la célula. Entonces, el tamaño del virus importa, además del peso que le confiere, la densidad que le confiere al virus. Y es un virus, por supuesto, es un virus sin envoltura. ¿Qué significa un virus sin envoltura? Bueno, un virus sin envoltura es un virus que tiene la capacidad de transmitirse más fácilmente desde el medio ambiente, porque resiste más el medio ambiente el virus desnudo. Un virus desnudo sin envoltura es un virus que resiste más el medio ambiente. El medio ambiente, la desecación y todo lo que es las condiciones de temperatura y demás. En cambio, los virus que tienen envoltura no son tan hábiles para escapar de las condiciones adversas del medio ambiente. Es un virus, además de esto, que es monocatenario, es decir, tiene una sola cadena. Una sola cadena es de sentido positivo. Cuando se transcribe la cadena por la polimerasa, pues normalmente la transcripción ocurre en el sentido positivo, es decir, 5' o 3'. Hay virus que lo hacen en sentido contrario. Este no. Este es el caso de este virus, el virus A. Es decir, tiene una sola cadena en vez de dos cadenas. Los virus, por ejemplo, los retrovirus, como el virus del VIH, tiene dos cadenas de RNA. Este virus tiene una sola cadena. Esto es por poner un ejemplo para entender este término de virus pequeño, sin envoltura, con ARN, monocatenario. Y dijimos que prácticamente todos los virus de la hepatitis, excepto el virus B, excepto el B, todos los virus de la hepatitis, pues son virus que tienen la peculiaridad de que son virus de RNA, excepto el virus B, que es de DNA. Es un virus de DNA circular incompleto. Pero bueno, en el caso de todos estos virus A y E, estos virus tienen la condición de que son virus de RNA. Cuando vamos a ver, por ejemplo, cómo se transmite la transmisión, dijimos, era fecal oral, a través del agua y los alimentos contaminados, a los que normalmente se exponen a agua y alimentos contaminados. Por supuesto, agua y alimentos contaminados como mariscos crudos, por ejemplo. Recordemos siempre que las vocales A y E, dentro de esta clasificación de virus, es virus de transmisión fecal oral. En cuanto a la edad, el más extendido en los adultos, este virus A. Bien, en cuanto a la fisiopatología, en el caso de la hepatitis A, vamos a decir que este virus no es un virus citopático, no es un virus que dañe, no es un virus que pueda dañar, digamos, las células del hígado propiamente, los hepatocitos por sí mismos. La investigación lo que sugiere es que el daño que produce el virus es un daño mediado. ¿Qué quiere decir un daño mediado? El daño que produce el virus es un daño mediado porque, en realidad, lo que hace el virus es estimular la inmunidad celular, específicamente las células CD8. Y como ustedes saben, las células CD8 son células con linfocitos. Estos linfocitos lo que hacen es que ellos matan dos tipos de células, las células tumorales y las células que están infectadas con virus, células infectadas con virus. Es decir, que si yo tengo un hepatocito y este hepatocito está infectado con virus, el CD8 lo que va a hacer es que va a liberar citoquinas. Las enzimas que libera son las granzimas hiperforinas y se le abren unos hoyos a la pared de la célula y por ahí liquea el contenido del citoplasma de la célula. En este caso pudiera ser el hepatocito y, por supuesto, esa célula va a morir. Este es el mecanismo por el cual se produce la inflamación hepática. Los CD8 matan a estas células que son los hepatocitos. Eso es lo que está sucediendo en el caso de la hepatitis. Entonces, tenemos que decir que este virus tiene algunas características clínicas, el virus de la hepatitis A. Primero, que la infección en los niños suele ser asintomática. Los niños pueden ser asintomáticos completamente y convertirse en grandes transmisores de la enfermedad, mucho más que los adultos. El periodo de incubación es de dos a seis semanas. Dos a seis semanas significa que tenemos de 15 días a un mes y medio, un mes y 15 días, desde que nos infectamos hasta que comienzan los síntomas de la enfermedad. Hay una fase denominada fase prodrómica que dura alrededor de dos semanas y el dolor en el cuadrante superior derecho, la hepatomegalia dolorosa, la fiebre, el malestar general es algo común completamente. Puede haber vómito, puede haber diarrea. En fin, la picazón que se produce por la ictericia o el prurito, que es como se dice correctamente que se produce por la ictericia, son manifestaciones clínicas de tanto el virus de la hepatitis A como el virus de la hepatitis E. Son indistinguibles las manifestaciones de las hepatitis, ¿no? En sentido general son indistinguibles. Pero hay que aclarar aquí, eso sí, que los pacientes pueden a veces tener ictericia y a veces no. La fase icterica generalmente dura dos semanas, pero hay muchos pacientes que tienen un cuadro de hepatitis y no tienen ninguna coloración amarilla de piel mucosa y líquidos corporales. O sea, que no siempre es sí. Por otra parte, se deben hacer unas pruebas de laboratorio o estudios de rutina. Los básicos, la hematología completa, leucograma y demás. Pero vamos a enfocarnos en lo principal para hacer el diagnóstico, que son las transaminasas. Las transaminasas aspartato-transferasa y alanino-transferasa. Bien, estas son importantísimas tenerlas en cuenta. Ya nosotros en un video anterior tocamos el tema del aspartato y del alanino. La alanino generalmente en las hepatitis está por encima del aspartato, cosa que no sucede, cosa que no sucede en las hepatitis alcohólicas, donde la espartato, en el alcoholismo, está por encima del alanino. Bien, las transaminasas se elevan muchas veces, muchas, muchas veces, el valor normal de transaminasas. Y en este caso, tenemos que decir además de que hay que hacer pruebas de anticuerpos. Estas pruebas de anticuerpos son pruebas donde se va a medir los anticuerpos de tipo IgM. Generalmente, cuando uno ve que dice anti, que significa anticuerpos, también se puede describir como una B así o como una I y una G. Todo esto significa anticuerpos, está este tipo de terminología. Pero cuando uno ve esto y dice anti-IgM, anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A. Vamos a borrar aquí un momentico para que se entienda bien claro. Digamos anticuerpos de tipos IgM contra la hepatitis A. Sería anti-B de virus H de hepatitis A. Si nosotros tenemos los IgM positivos, si se detectan estos anticuerpos, entonces estamos hablando de una hepatitis aguda. Sea el paciente histérico o no, y en ocasiones con pocos síntomas o ninguno. Esto te da el diagnóstico positivo. Ahora, hay un tipo de anticuerpos que son los anticuerpos de tipo IgG. Los anticuerpos IgG son anticuerpos que aparecen, aparecen cuando ya hay una cero conversión. Es decir, cuando ya se ha pasado la fase de infección y son anticuerpos que se mantienen o incluso pueden quedar positivos durante toda la vida. Es decir, la detección de anticuerpos de tipo IgG en ausencia de anticuerpos IgM indica inmunidad contra el virus. Ya sea inmunidad porque el paciente se ha vacunado, lo cual se hace a las personas cuando van a áreas endémicas de hepatitis para protegerlas. O que realmente la persona tuvo el virus, se curó, porque recuerden que este virus no cronifica. Y básicamente, pues entonces tenemos la presencia de estos anticuerpos. Es decir, la curación es otro de los factores. Que el paciente se haya curado. Si la cura, eso es lo que indica IgG y los IgM, infección aguda. Por lo tanto, un paciente, siempre que tenga esto positivo, está infectado con el virus, tiene síntomas o no, pero está infectado con el virus y lo puede transmitir. Y este IgG es que el paciente tiene inmunidad contra el virus, sea vacunado o no, sino que tuvo una hepatitis y se curó. Bueno, si continuamos con los anticuerpos, vamos a ver esta gráfica que nos muestra básicamente cómo es el comportamiento de la infección con el virus de la hepatitis A. Nos estamos refiriendo al virus de la hepatitis A y luego vamos a hacer una referencia al virus de la hepatitis E por una cuestión de que son virus que son muy parecidos en cuanto a su patología, en cuanto a su modo de transmisión. Y vamos a ver, por lo menos en la parte del A, que aquí en la gráfica vemos que la infección comienza en este punto, día cero. Si nosotros vemos desde la infección hasta la semana más o menos tercera, ahí tenemos un periodo que es la incubación del virus. Aquí está la incubación del virus, desde aquí hasta aquí, este periodo que está por ahí. Entonces, aquí la incubación del virus no hay ningún tipo de sintomatología, pero ojo, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque si uno se fija, desde que uno se infecta hasta que estamos en la semana, alrededor de la mitad de la semana 6, ya hay RNA en el suero del paciente y a partir de la primera semana ya se empieza a excretar RNA en las heces fecales del paciente. Es decir, el periodo entre la primera y la sexta semana, tenemos ya RNA en las heces del paciente, sin material genético del virus en las heces del paciente, se están excretando estos viriones en las heces del paciente. Y en el suero, prácticamente desde la primera semana hasta la semana 6 y media, más o menos. Entonces, el periodo de incubación es un periodo en el cual no hay síntomas, pero ojo, hay transmisión de la enfermedad a otras personas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, mencionamos de que el primer anticuerpo en aparecer es la IgM. Alrededor de la primera semana y media aparece la IgM. IgM, que es un pentámero. Un pentámero está formado por 7 inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen esta estructura cuando son pentámeros. Y cuando es un monómero, que es el caso de la IgG, la forma de la inmunoglobulina es así. ¿Qué pasa? Que esta inmunoglobulina tiene una estructura más compleja y un mayor peso molecular. Y, lógicamente, esta inmunoglobulina pesada, IgM, no atraviesa la barrera placentaria. En cambio, la IgG sí puede atravesar la barrera placentaria. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque la IgG puede conferir cierto grado de inmunidad. En cambio, la IgM, siempre que aparece en un individuo, habla de infección. Esta no atraviesa la barrera placentaria. Habla de infección. Ahora, cuando hacemos referencia a la IgM, esta va aumentando, se va incrementando y alrededor de la cuarta semana empieza su decadencia. Y llega a ir descendiendo que alrededor de la semana 13, más o menos, ya prácticamente es indetectable. En cambio, a la mitad de la segunda semana empieza a incrementarse la inmunoglobulina G y ya hacia la semana más o menos 8, que el paciente está saliendo de la parte sintomática de la enfermedad, ya hay títulos de inmunoglobulina G y ya alrededor de la semana 13, vamos a ver que en la semana 13 ya la inmunoglobulina G es plenamente detectable y la IgM ya no es detectable. Hemos salido de la etapa sintomática. El paciente ya tiene inmunoglobulina G. Es decir, este paciente ya empieza a estar curado y ya no se detecta prácticamente IgM. Por lo tanto, este virus no deja secuelas. Básicamente, el virus A no deja ningún tipo de secuelas crónicas, porque no pasa la cronicidad. Puede dañar al hígado. Puede producir una insuficiencia hepática, un fallo hepático en un paciente que raramente lo produce y complicarse, pero no pasa a la cronicidad. Y en el caso del virus E, es muy, muy raro que este virus cronifique. Que no hay prácticamente mucho reporte en la literatura de casos de virus E cronificados. Entonces, estas son características de estos virus. Si pasamos, por ejemplo, a la próxima diapositiva, vamos a ver que además de esto, se pueden hacer otras pruebas adicionales, que no son pruebas de rutina. Por ejemplo, la bioxiepática es una prueba que puede ser indicada cuando existen dudas. Y en esta bioxiepática, se puede encontrar lo que es inflamación a nivel del espacio periportal, inflamación periportal con infiltración de células mononucleares. Es decir, vamos a encontrar monocitos mononucleares macrófagos en esta zona, fundamentalmente. Los hepatocitos están inflamados. Hay una degeneración en globo, lo que es típico de que aparezcan en los hepatocitos, en el citoplasma, unas gotas como de grasa. Va a haber puentes, va a haber necrosis puente en las áreas entre las células. Puede existir áreas de necrosis. Y los cuerpos, los councilman, o que se llaman cuerpos apotóticos de los hepatocitos. Cuando un hepatocito va a la apoptosis, aparece este councilman body, que es característico, es patonumónico de la hepatitis. Es típico de la hepatitis, el councilman body. Además de esto, debemos hacer algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que en el caso de la hepatitis, pudiera ser con otras hepatitis, pero en el caso este, lo que nos interesa es el diagnóstico diferencial con la hepatitis E. El virus de la hepatitis E es un virus de la familia Epeviridae. Ojo, Epe, no herpes, es Epe. Epeviridae es el género Orto-Epeviridae. Es un virus sin envoltura, ya lo vamos a ver. Es un virus sin envoltura, también icosaédrico, como el primer virus que mencionamos. Monocatenario, es decir, una sola cadena de RNA es RNA. Y además, este RNA, la polimerasa lo transcribe en dirección 5'-3', que es el sentido positivo. Es un RNA monocatenario sentido positivo. La prueba de confirmación es con anticuerpos IgM, igual que en el caso del virus A, que indica infección activa. Y en el caso de los anticuerpos IgG, indica infección pasada o vacunación. La biopsia del hígado, normalmente no es necesaria en el virus E, si lo que se ve es la necrosis en parches, algo muy similar al hepatitis A. Y bueno, es una causa importante el virus E de hepatitis viral endémica en países en desarrollo, principalmente en los países ecuatoriales. Por ejemplo, en la India, en África Occidental, Setentrional, Oriente Medio y México. Y es importante tener en cuenta que en las mujeres embarazadas, en las mujeres embarazadas, produce una hepatitis fulminante. Es una hepatitis fulminante. Y esto se ve en un porcentaje bastante elevado. Alrededor de un 25% de los casos que están embarazadas las mujeres, hepatitis E, puede haber una hepatitis fulminante. Los individuos afectados no se convierten en portadores tampoco aquí, ni desarrollan una hepatitis crónica. La vía de transmisión de la hepatitis C, igualmente FECAR oral, a través de agua, alimento y fuente contaminada. Las características clínicas similares a la hepatitis A, con una incubación de 2 a 8 semanas. Y en la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada, con una recuperación completa. Ahora, vamos a hablar un poquito del tratamiento. En la hepatitis A, y esto aplica para la B también, con algunas matices. La hepatitis A generalmente es autolimitada. Hay que dar cuidados generales de apoyo. Descansar según sea necesario. O sea, hacer reposo físico. Considerar el tratamiento sintomático, por ejemplo, con medicamentos para el vómito, si hay demasiado vómito. Si hay mucho vómito, le puedes poner antieméticos al paciente. Y, por supuesto, indicar una fluidoterapia parenteral, para reponer los electrolitos del paciente. No usar alcohol. El alcohol no se debe usar, y esto es obvio, porque está inflamado el hígado y el alcohol es hepatotóxico. Y usar algunos medicamentos con precaución, que son metabolizados en el hígado. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, hay que usar el acetaminofén con precaución. Recuerden que el acetaminofén es un medicamento que en altas dosis puede ser hepatotóxico y puede producir falla hepática. Lo puede intoxicar al paciente. Es posible que se requiera tratamiento más intensivo en los casos de ya insuficiencia hepática aguda. No es tan frecuente. Recuerden que en el caso del virus E, sí que puede haber una hepatitis fulminante. O sea, que este es el caso entre los dos virus, lo que más preocuparía. Aquí tenemos una colección de virus desde el A hasta el E. Y como vamos a ver aquí, virus A tiene RNA igual que el virus E. La vía de transmisión es fecal-oral en ambos. La incubación en el virus A era de dos a seis semanas y aquí solamente es de dos a ocho semanas en el virus E. Nunca cronifican, aunque mencionamos que era rara, pero posible la inmunosupresión severa puede originar de que el paciente cronifique. Hay algunos casos reportados del virus E. Esto no es frecuente. Típicamente resuelve sin secuelas. Y acuérdense que en el caso del virus E hay un riesgo fulminante en la embarazada de hepatitis. En este caso, el virus A, si hay un solo matiz aquí, que es que en el caso del virus A existe una vacuna de la cual vamos a hablar. En el virus A, cuando las personas tienen determinados riesgos, se puede vacunar a la persona para generar una inmunidad activa, lo cual no sucede con el virus E. Y de eso hablaremos ahora. Por ejemplo, la profilaxis previa a la exposición con virus A aconseja que todos los viajeros que sigan las principales medidas preventivas como seguridad alimentaria y de agua y que puedan, cuando se muevan a áreas endémicas, vacunarse contra la hepatitis A. ¿Para quién? Para todos los niños mayores de 12 años de edad. A partir de esta edad se vacuna a las personas. Personas con mayor riesgo de infección son aquellas personas que viajan a países endémicos, que están en estrecho contacto con personas adoptadas de países endémicos o que piense que va a tener una posible exposición ocupacional. También usar drogas inyectables o no inyectables, vivienda inestable, personas con mayor riesgo de enfermedad grave por las condiciones higiénicas y individuos que tienen, por ejemplo, una enfermedad hepática crónica en el caso de los adultos y niños mayores de 12 años con VIH. Esto es importante porque cualquiera puede enfermarse porque la vía de transmisión es fecal, oral. Cualquier individuo que solicite ser vacunado, pues se puede vacunar después de los 12 años de edad. Vamos a decir que las personas que tienen más riesgo son las personas sin hogar, programas de intercambio de agujas entre personas que son homeless o consumen drogas y tienen malas condiciones higiénicas y, por tanto, están expuestos a fómites contaminados o agua contaminada. Las personas con mayor riesgo de infección incluyen, además de esto, personas encarceladas actualmente donde las condiciones higiénico-sanitarias no son apropiadas, sobre todo durante los periodos de brote. Todo lo que sea locales donde haya hacinamiento es importante tener en cuenta de que ahí los brotes son más frecuentes cuando, además, las condiciones higiénico-sanitarias no son las mejores. En los Estados Unidos se encuentran disponibles dos vacunas para la hepatitis A inactivadas con un solo antígeno y una vacuna que es una vacuna combinada contra la hepatitis A y la hepatitis B inactivada. Entonces, hay que decir que la vacuna contra la hepatitis A se considera adecuada para su uso durante el embarazo en personas que no están vacunadas previamente con un mayor riesgo de infección de enfermedad grave. O sea, que en este caso pudiera vacunarse al embarazado. Si te sirvió el video, por favor, suscríbete, dejarnos tus comentarios y nos vemos en un próximo programa. Recordando que el que no vive para servir nos sirve para vivir.